Gracias por estar aquí en mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels y mi nombre José Carlos. En este video particularmente te vengo a hablar sobre el nuevo FIMI X8 SE 2022 en lo que se refiere a los atrasos de envío de este drone y que está ocurriendo actualmente. Y muchas personas que hicieron su compra en la fecha de lanzamiento, como yo, que esperó que se cumpliera apenas el primer minuto pensando que tendríamos garantizado el envío rápido. Y resulta que aún seguimos esperando. Quiero destacar como primer punto que si eres de esas personas como yo que aprovechamos la oferta de lanzamiento, no canceles el pedido y ten paciencia que según información de la misma gente de FIMI estarán enviando antes del 15 de noviembre de este año. Y lo digo de este año porque como están las cosas hoy en día con la escasez de chips y material junto a las subidas de precios con los productos tecnológicos, podría más de uno pensar que sería el año próximo. Aunque lo digo como exageración, pero quién sabe. Te doy esa recomendación porque uno, el reembolso será efectuado, pero no va a ser en 72 horas como dicen. No, va a ser más porque sabemos que normalmente ese dinero ya está siendo usado para la producción de más modelos. Y es normal porque así actúan las empresas que usan las ventas de lanzamiento y preventa. Eso no es un secreto, pero en mi opinión eso no debería ocurrir y tener nuestro reembolso en el periodo normal. Así que hay una poca posibilidad que tu reembolso no se haga en 72 horas. Se ha visto caso de meses, dos a cuatro meses hablando por lo bajito. Y dos, pero antes a suscribirse si no lo estás, por supuesto, con solo darle el botón rojo abajo totalmente gratis y me ayudas a seguir a darte información y recomendaciones en este mundo de los drones y gadgets. Ese like que te gustó, esto que hice para ti, para informarte y así YouTube pueda recomendar a más personas este video. Activa las notificaciones de mis próximos videos con solo presionar el botón de una campanita que está aquí abajo. Y no tan menos importante, comparte este video donde quieras porque me ayuda hasta el infinito y más allá. Ahora sí, dos, por si te arrepientas luego y quieras comprarlo nuevamente, ya el precio no será el mismo porque obviamente será un poco más caro y entrarás a la fila de espera para el envío. Estas son mis recomendaciones, pero cada quien sabe lo que quiere y desea pensando que será lo mejor, ¿cierto? Si eres de esas personas que ya recibieron los mensajes de FIMI, a decir que ya no van a pedir más extensiones de proceso de envío y que este es el último y será enviado antes del 15 de noviembre, pues vamos a esperar entonces a ver qué tal. Y si eres que lo desconozco o que no te llegó ningún mensaje o notificación, pues ya lo sabes y toma tu decisión que crees que sea la más conveniente, si mi opinión de esto que te acabo de decir sea considerado por ti. Tenemos expectativas sobre este nuevo modelo de la FIMI con el nuevo sensor 48 megapíxeles SEMO Sony de media pulgada con una apertura de f1.6 haciendo frente al DJI Mavic Air 2 y donde hablo con más detalle en este video que te dejo aquí arriba el enlace en tu derecho. Así que si pensabas que FIMI no le afectaría esto de la escasez de chip y material, por supuesto, la subida de precios que tenemos en la actualidad con los productos tecnológicos, pues te equivocaste como empresa de fabricación de este tipo de productos tendría también que ser afectada. ¿Estaré equivocado? ¿Hay algo que quieras agregar u opinar? Entonces comentarios abajo que lo estaré leyendo con mucho gusto y respondiéndote como siempre lo hago en mis videos. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels y mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.